Pues hagamos el siguiente en este pedazo de papel, otra forma diferente, es otro virus, igual eso es cónico, vean. Ahí está, enseguida viene otro hueco por acá, sale aquí otro cono, uno por acá. También aquí. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está el siguiente virus, por de dios! este es un virus árabe el virus árabe pues tiene aquí sus bocas listo 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 otro virus más este es un amigo de ellos la variante hindú dale muchos libros